¿Qué es lo que se genera en la ley? Preguntarle si tuvo información de lo que pasó ayer en el Distrito 4 de Lerma, lo que pasó y por qué no le reportaron, si es que así fuese, lo que sucedió en Metepec. Si tiene la información de por qué el Distrito 8 de Catepec cerró o clausuró faltando 26 paquetes. ¿Cómo actuaron? ¿Cómo actuó mejor dicho la presidencia del Distrito 28 de Amecameca? Y particularmente, ¿cuál fue su actuación? Ya que dice conforme a derecho y que no hay imposición en el Distrito 41 de Mezahualcóyotl. ¿Cómo actuó mejor dicho la presidencia del Distrito 8 de Catepec cerró o clausuró 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 o clausuró.